Hablamos y mucho acerca de la cooperación en este programa. Hablamos y mucho de esto de ser parte de una cooperativa, colaboración, hablamos de esfuerzo, hablamos de unir voluntades y hablamos también de esto de organizar, de darle como una estrategia. Porque nos juntamos. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Bueno, de eso vamos a hablar en este bloque. Así que damos un fuerte aplauso Marta Zonaera, Liliana Jara, que están con nosotros acá. Para hablar acerca, para hablar acerca de Acerca. Justamente, ¿no? Hola, buen día. ¿Cómo andan, chicas? Buen día. ¿Cómo te va, Ariel? Y la verdad, ¿cómo le va a todo el equipo de trabajo acá, que tiene una energía impresionante? Está bueno para empezar el lunes. Y es la idea, arrancar la semana, ¿no? Bien para arriba. Bueno, ¿qué es Acerca? Bien, nosotros somos un equipo de trabajo, un equipo interdisciplinario de trabajo, que a raíz de los cambios interinstitucionales, de los cambios políticos e institucionales, definió crear una fundación, una organización de la sociedad civil, que es la Agencia de Cooperación Estratégica Rural para el Chaco Americano. Eso significa Acerca. Acerca. Exacto. Tiene figura de fundación. Entonces, Acerca tiene como objetivo poder lograr todas aquellas alianzas público-privadas o privadas-privadas-privadas, que permitan lograr el desarrollo rural, lograr la potencialidad, resaltar la potencialidad de los seres humanos, de los pobladores de la provincia del Chaco y de todo el gran Chaco americano. Y bueno, para eso propone todo un equipo territorial que tiene disponible, ¿no es cierto?, y que tiene mucha experiencia en el trabajo, sobre todo focalizado en áreas rurales. Nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo, hace 6, 7 años, abordando problemáticas del desarrollo rural, sobre todo problemáticas definidas para la agricultura familiar. Y bueno, creemos que es la instancia, lo veníamos haciendo desde el Estado provincial, muchos de nosotros tienen antecedentes, como yo fui Ministra de Desarrollo Social hasta diciembre, previamente coordinando programas de cooperación internacional de desarrollo rural, desde el Ministerio de Producción. Y bueno, planteamos que ya era el momento de pensar un ámbito de abordaje diferente que permitiera dar sostenibilidad a todos los procesos territoriales que vinimos desarrollando durante mucho tiempo. Y que no se pierdan. Realmente es mucho el esfuerzo que se hace y que hacen muchos actores a nivel territorial y que a veces por cambios estructurales o por posibles cambios estructurales tienen caída, tienen quiebre. Y la verdad que es tan sacrificado el proceso que consideramos que desde este ámbito podemos generar las redes adecuadas, la cooperación adecuada para que todos esos procesos sigan sucediendo en el territorio en beneficio de la gente. ¿Cómo trabaja acerca Liliana? Es decir, está el grupo de trabajadores del territorio, de trabajadores rurales que necesita una estrategia como para salir al mercado o empezar a funcionar dentro de los ambientes políticos, privados, como recién decía Marta. ¿Cómo es ese trabajo que tiene la agencia? Bueno, buenos días y muchísimas gracias por cedernos el espacio. Un saludo al equipo y yo soy una de las admiradoras, los miro todos los días. Así que, no, de nada. Así que, no, concretamente, como decía Marta, y el rol que me toca a mí tiene que ver con la articulación. No solo hacia adentro, que somos un equipo que estamos acá en resistencia, un equipo de la parte administrativa, un equipo interdisciplinario, porque no solo trabajamos la temática productiva, sino también un fuerte impulso a lo que es el acceso y poder incluir a jóvenes y a mujeres, que también en los años que me tocó estar dentro de estos programas de cooperación es el área que me compete a mí. Vengo trabajando. Y después, tener claro que solo no se puede, digamos. Entonces, la consigna es poder asociarse con el otro. Y nosotros, como agencia, hoy estamos siendo parte, si se quiere, a nivel nacional de una federación, de una red de agencias de desarrollo local. Y en la provincia del Chaco, estamos articulando con otras organizaciones, con cooperativas de pequeños productores, con los consorcios de servicios rurales, que hay más de 90 en la provincia del Chaco, y están distribuidos en distintas localidades. También estamos trabajando con organizaciones que existían antes de los consorcios, que son un PEPROCH, son distintas organizaciones de pequeños productores. Y nuestra relación tiene que ver de estar con ellos codo a codo, poder ayudar en el diseño, en la ejecución, en la información, porque muchas veces, y antes de ingresar acá yo les decía, esto es sumamente importante para que llegue a distintos puntos de la provincia, la información de todas las líneas de financiamiento que existen. No solo en el Estado Nacional, en el Estado Provincial, sino también en agencias o en organismos privados. También hay empresas que tienen fundaciones que están trabajando en pos de, del desarrollo rural, del medio ambiente, del acceso a mujeres, del agua, que es un tema muy sensible para nuestra provincia. Y también empezar a pensar que los jóvenes se queden en sus lugares, y no, lamentablemente, los números por ahí son un poco alarmantes, que vengan a las grandes ciudades, sino puedan seguir o no, la producción que hacían sus padres, digamos, y que en ese rol también estamos articulando con las EFAS, que son la Escuela de Familia Agrícola. Hay una fundación... Ah, es muy abarcativo, es muy amplio, ¿no? Es bastante amplio. Yo, ahí, tomando un poquito lo que dice Liliana, nuestro objetivo es generar las redes institucionales, las alianzas público-privadas, que sea hoy privada-privada, gestionar los recursos para lograr el desarrollo rural, porque a veces no solo es suficiente con lograr encontrar las partes, sino que realmente hay que salir a operar y buscar los recursos necesarios para el logro de ese objetivo común que hay, y después generar los espacios de participación de la sociedad civil en pos de un objetivo común, ¿no es cierto? Entonces, esa es nuestra función como agencia. Sí, creo que es bastante amplia y, bueno... Ahora, hay mucha gente que está viendo. Sí. ¿No? Este canal se ve... Concretamente, ¿qué hacemos? Claro. Concretamente. En este canal se ve, bueno, en todo el territorio provincial y hay mucha gente que tiene trabajos justamente rurales que están ahí viendo Chaco Televisión. Concretamente, ellos, ¿cómo pueden sumarse? ¿Cómo pueden acercarse? ¿Cómo pueden conocer un poco más de detalles? ¿Y qué hacen eso, justamente, no? Puntualmente acerca. Contamos primero qué hacemos y después cómo nos se pueden sumar. ¿En qué estamos ahora, no? Porque yo digo que la construcción de una red siempre es... Siempre se van sumando nuevos aportes y nuevas cuestiones. A nivel resistencia, que también estamos trabajando y cooperando con Presidencia del Consejo de Resistencia, estamos con un programa que prontamente se larga, que ya se largó, lo largó el Intendente de la Ciudad con la Presidencia del Consejo, que es Espacios Verdes Cuidados. La recuperación de todos los espacios verdes públicos que tiene la Ciudad de Resistencia. Y bueno, en un aporte que la agencia hace, estamos trabajando realmente técnicamente en todos los procesos de sistematización de información de los espacios verdes. Y después de cómo recuperar esos espacios verdes en un modelo participativo comunitario. Esto es solo lo que estamos haciendo en la Ciudad de Resistencia. Hacia adentro, hacia el interior, bueno, estamos trabajando con una red de organizaciones de ONG a nivel nacional que permiten traer otros programas. Uno de los programas a los que se convoca a las organizaciones a participar es el PPD del PNUD, Pequeñas Donaciones del PNUD. La agencia cerca, a nivel provincial, es una de las organizaciones convocantes. Esto es un programa que permite a las organizaciones de base o a las organizaciones de la sociedad civil poder presentarse a una convocatoria que tiene un beneficio de 50.000 dólares por organización y que tiene como ejes transversales la producción, la sostenibilidad ambiental, el agua, el desarrollo, la equidad de género. Ese es uno de los programas. Otro de los programas con el que estamos trabajando muy fuerte en el territorio y focalizado al departamento Güemes. Es el programa que lo habrán escuchado nombrar, Bosques y Comunidad. Es un programa de cooperación internacional que tiene base en tres provincias a nivel nacional. En la provincia del Chaco se ejecuta en el norte, en el Güemes. Entonces la agencia cerca es una de las agencias o de las organizaciones facilitadoras de los pequeños productores para poder acceder a ese programa. Es un programa muy bueno que lo que plantea como ejes es el cuidado y la preservación del bosque nativo, ¿no es cierto? Y en el marco de la preservación del bosque nativo, la integración de las actividades productivas innovadoras o las tradicionales para que realmente haya arraigo familiar. Nosotros estamos trabajando fuertemente en el acompañamiento de todos estos productores que muchas veces no tuvieron la posibilidad de poder agruparse, de tener una organización que los respalde. Y bueno, estamos ya hace casi un mes promoviendo la conformación de los grupos y promoviendo el encuentro, el diseño de las ideas proyectos para presentar al programa. Es un programa muy interesante, porque es un programa de 60 millones de dólares, de los cuales casi el 50% va a ser ejecutado en la provincia del Chaco. Y bueno, sí, la verdad que es un programa que no solamente va a tener impacto por el nivel de preservación ambiental, sino que tiene que ver con otros procesos, como lo es la gestión de la tierra, de la propiedad de la tierra. Claro, y conocer también y quedarte ahí, digamos, quedarte en tu familia, quedarte en tu espacio, en tu tierra. Pero muchas veces decimos, pero no hay nada para hacer acá. Por eso me voy a hacer las grandes urbes o las grandes capitales, porque hay más trabajo. Y en realidad, Acerca se encarga justamente de eso. Es decir, no, ustedes en su tierra pueden hacer esto, pueden encaminarse por acá y organizarse para que eso sea así, ¿no? Así es. Bueno, obviamente teniendo como eje el ambiente, la interculturalidad. Nosotros tenemos programas focalizados a poblaciones aborígenes y los jóvenes, ¿no? Yo soy del norte, soy de Sausalito. Uno de los grandes problemas que está habiendo en la zona norte, en el Impenetrable, es la problemática del joven y del que hace, ¿no? Y obviamente vinculado a la adicción, ¿no? La gran, bueno, hoy estamos mirando la propaganda de la Operación Cerrojo y esto tan bueno que se está planteando para prevenir un poco el pase de toda esta cuestión y abordarlo desde esa mirada. Bueno, nosotros estamos planteando abordar la problemática de adicción en la zona norte desde una mirada desde la comunidad y de prevención desde el hacer comunitario. Claro. Bueno, no sé, tenemos muchos programas. Hay muchos, bueno, pero... No, estamos en la construcción de redes, realmente nosotros creemos, esto que decía Liliana recién, que la única forma de poder construir procesos y de poder desarrollar es siendo cooperativo, ¿no? Esto que decías hoy. Si no hay encuentro de redes, si no hay uno más uno más uno, es imposible de poder desarrollarlo. O por lo menos es más difícil. Así es. O por lo menos es mucho más difícil. Totalmente. Yo diría casi imposible. Casi imposible. Y bueno, y tenemos cómo comunicarnos. ¿Cómo nos acercamos justamente a Acerca? Bueno, tenemos una página que es acerca.org.ar. Tenemos el correo electrónico que es acerca.chaco.gmail.com. Así que constantemente. Y después tenemos también Facebook que es Acerca. Bien. Así que esperamos. Y estamos en la oficina, Avenida Sarmiento 624. Así que esperamos consultas y poder intercambiar y trabajar juntos. Y aquellos que están en el interior se acercan a través... No, los que están en el interior, esto iba a decir. Nosotros tenemos equipos territoriales. O sea, la estructura de la agencia es un equipo central, obviamente, acá, dada la cercanía, interdisciplinario. Y después tenemos estructura territorial. Entonces, en Sausalito, zona norte-norte, nuestro referente. En el sudoeste, nuestro referente. Pero bueno, el teléfono disponible, el mail también. Pero para después contactarse y explicar la red. En general, digo, no sé si por buenos o por malos, somos bastante reconocidos en el territorio, porque ya venimos hace tiempo trabajando. Ahora con una nueva figura, muchas veces preguntan, ¿dónde están? ¿Qué es lo que hacen ahora? ¿Cuál es el lugar? Bueno, el lugar que optamos y que decidimos de común acuerdo, inclusive con el Estado provincial y municipal, fue la creación de este espacio. Porque, por esto que decía hoy, ¿no? Creemos que es oportuno tener un espacio desde la sociedad civil que permita canalizar todos los programas que veníamos desarrollando y poder incorporar nuevos programas que de otra forma, y dado los cambios políticos, no se podrían hacer, a menos que sea en estos ámbitos. Muy bien, muy bien. Y eso habla también de tu trabajo y de tu participación y de tu compromiso, digamos. No terminó tu trabajo para con este entorno laboral siendo Ministra de Desarrollo, sino que dijiste, bueno, hasta acá llegó mi función. Ahora, ¿qué puedo hacer para que esto continúe? Y acá está la respuesta, justamente, acerca. La verdad, sí que muchas gracias por eso, ¿no? Porque, de verdad, el término de función, listo, me cruzo de bruces y me quedo en casa. No, hay que continuar y esto es lo que están haciendo o lo que están haciendo y está muy bueno, en serio. Bueno, Ariel y equipo, muchas gracias. No, por favor. Yo digo, es un tema medio aburrido para abordar con tanta alegría. No sé cómo van a ser para encadenar de vuelta todo el resto. No, para nada, para nada, porque, de verdad, siempre que hablamos de trabajo hablamos de alegría y hablamos de felicidad. Si nosotros no tuviésemos laburo, estaríamos todos depre en la plaza buscando pokémones. Entonces, si estamos bien, es porque tenemos trabajo. Así que para eso están ustedes. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, tiene más o menos que ver con eso. Eliana, vamos contigo, por favor, que ahora hay más tecnología, ¿no? O sea, después del T-1000, que tenía como el bracito, ¿viste? De Terminator. ¿Ahora tatúa también el tipo? Ahora tatúa. Resulta que hay una empresa en Estados Unidos que se llama Approvate Audience. Ellos crearon dos técnicos. Uno se llama Pierre M. Y Johan da Silveira. Son franceses. Ellos crearon un brazo que ya vienen experimentando hace rato con este brazo. Pero en 2014 presentaron este brazo que tatúa. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo? Para hacer el tatuaje, nosotros tenemos nuestro cuerpo, digamos, tiene formas, digamos, no es una cosa plana. Primero lo que hace la máquina es sacarle una foto. Se saca fotos a la parte del cuerpo. Ah, mirás como que va analizando el trabajo que va a hacer. Exactamente. Va viendo qué es lo que pasa. Uno plasma el dibujo que quiere en la computadora. Es una especie de impresora 3D. Y luego, se fija la parte del cuerpo que uno va a tatuar y la máquina empieza. ¿Cuáles son las ventajas? Vemos que le está sacando la foto a la parte del cuerpo para poder comenzar a tatuar. ¿Cuál es la...? Bueno, lo bueno que tiene este brazo es que no se cansa, así que no tenés sesiones por ahí. Y lo bueno es que da movimientos firmes, ¿sí? No es que se equivoca ni nada por el estilo. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es? Es que vos no tenés que moverte ni un milímetro. Porque la máquina tiene la imagen plasmada para la parte de tu cuerpo. Si vos te movés porque te dolió o por lo que sea, fuiste. Porque el dibujo no se puede plasmar de la manera que corresponde. Ah, claro. ¿Estás entrado en eso? Exactamente. Por eso vemos que ahí cuando estaba tatuando la pierna, el cliente, digamos, tiene dos vendas que sujetan la pierna para que él no se mueva. Ah, tiene que ser absolutamente inmóvil el proceso porque si no, podés también incluso salir lastimado, ¿no? Pero lo que estoy viendo, bastante feo los dibujos. No sé si eligieron eso, pero bastante feo, no sé. No, no, eso es lo que se está probando, lo que se está implementando, digamos. Ah, porque está muy bien. Ahora digo, ¿cuáles son las ventajas comparativas entre esta máquina que tatúa y un tatuador humano, digamos? Eso es lo que estábamos destacando antes. Que, por ejemplo, esta máquina no se cansa, así que el tatuaje te lo hace en una sola sesión. Claro, pero a riesgo de que te muevas, digamos. A riesgo de que te muevas. Y este es el tema. A uno le duele un tatuaje, ¿no? ¿Ustedes tienen tatuajes? No, yo no. Sí, yo tengo uno, dos, tres, cuatro. Yo vi que uno te lo hiciste acá en vivo, uno te lo habías hecho acá en vivo. Claro, acá lo tengo acá, lo tengo en vivo, con el programa cotidiano, ¿se acuerdan de cotidiano? Ah, sí. Claro, claro. Pero, ¿se puede ver ahí? Qué dolor. No, no duele. ¿Duele? Es más, tengo piercing también por todos lados, no me duele. Pero dime una cosa, ¿pero vos te habías quedado ultra quietita o no? No, no es necesario, por eso estoy viendo que no hay mucha diferencia, me parece, entre un humano con esta máquina. Yo preferiría al humano, no sé. Ajá. Ahí está. Con el humano. Sí prefieren. Ariel, usted tiene tatuajes, ¿no? Claro, con el humano puedes ir conversando, ¿viste? Hablamos de, che, y viste que fulano se hizo también un tatuaje. Ah, qué lindo. ¿Y qué significa? Viste que te va a hacer bando mates, vos le contás algo de paso. Yo no podría estar sin conversar con alguien. Vos le se va a matar el tatuador. ¿Cómo te va a matar el tatuador, Mateo? Bueno, alguien, no sé. Esta es la nueva tecnología, por eso decíamos, ay, qué peligra por ahí la industria del tatuaje. Ah. Porque el muchacho que estudia, que anda experimentando y qué sé yo, ya se ve en riesgo porque se surja esta máquina. Y ahí también surge ya el, ¿qué quiere uno? Por ejemplo, Ceci dice, yo no prefiero al humano. Pero más vale. Lo prefiero al humano. Me da la tranquilidad ponerle que si me duele, el chabón para, che, mirá, me duele, basta, vamos a descansar. Claro, a veces. Vos sabés que sí, a mí me pasa. Antes tenía... Ay, qué horror, mirá. Miren cómo le marca la pierna. O sea, quiere decir que este muchacho dice, paren porque me duele. Ensucia mucho. Él tiene que quedarse ahí quieto. Claro, ensucia mucho también porque larga mucha tinta. Ajá. Sí. Ay, Dios mío, pero me da como cosita. Mirá si me muevo o algo y... No, qué horror. Me hace acordar a la película Texas. ¿Te acordás? Texas. Sí, no sé por qué vinculo con la película Texas. Pero está bueno ir probando nuevas tecnologías. Contame, de todas maneras, esta máquina está ejecutada por una persona, por un ser humano. Claro, obviamente. Hay una persona que es quien le saca la foto, que era lo que veíamos a la parte del cuerpo que te vas a tatuar, para que la máquina sepa cómo empezar a manejarse sobre el dibujo que vos querés plasmar. Claro. Tiene esto de que, bueno, uno tiene la garantía de que el dibujo va a ser exacto con el riesgo, obviamente, de que uno se mueva. Vos te moviste y fuiste, como dicen. Claro, pero además lo bueno de estos inventos es que cuando surge ya el primer prototipo, luego se va perfeccionando, ¿no? Siempre van surgiendo como nuevas versiones, mejoradas, con otras tecnologías más evolucionadas. Así que seguramente que vamos a avanzar en este mercado. Claro. Bueno, va a ser difícil también desterrar ese vínculo especial que se genera entre el tatuador y el tatuado, ¿eh? Totalmente. Porque es como tu médico de cabecera, ¿viste? Uno tiene su tatuador. Por supuesto. Y hay mejores, unos mejores que otros. Claro. Mejores dibujantes, mejores... Cosa que se ha incrementado y mucho, por lo menos a mí me pasa que en Resistencia hay muchas casas de tatuajes, de piercing. Es verdad. Bueno, de cositas que tengan que ver con la piel. Y cada vez los tatuajes son más lindos, son una obra de arte, verdaderamente son lindísimos. Bueno, Eli, muy buena la info, ¿eh? Muchas gracias, muy interesante. Para mí se anima y quiere poder probar con la maquinita esta Autodesk a ver cómo le sale el tatuador. Claro. Bueno, ¿será que utilizan esta tecnología alguna vez en la historia de la humanidad para, por ejemplo, generar jugadores de fútbol? ¿Qué opina usted, Hugo Nelson? Y bueno, está más o menos en eso la humanidad, ¿no? Porque ya... Le vendría bien un refuerzo de estos a algún equipo, ¿eh? Desde muy chiquititos ya lo empiezan a preparar, ¿no es cierto? Para que sean deportistas de alta competencia. Pero bueno, me quedé con lo del tatuaje, porque, por ejemplo, Ariel Ramírez se hizo un código. Claro, un código de barra. Que no pasa no solo por los supermercados, no pasa por varios lugares. Ah, ahora la pregunta es... Bueno, pero lo bueno es que ahora Ariel Ramírez tiene códigos. No sé, no, no. Yo digo de tatuaje. Ahora tiene códigos Ariel Ramírez, mi vida. Ahora lo tengo, mirá. Sí. Ahí está. Claro. Ahora lo tengo. Es un código que a veces no funciona. Ah. ¿Por qué, dice usted? Porque no pasa por algunas máquinas de los supermercados, por ejemplo. ¿Sabés que el otro día pasé el código en el supermercado? Y me decía, todo se paga con la tarjeta, excepto vos. Y me hizo un guiño la cajera. Mirá vos. Ay, el Dios mío. Qué bárbaro la autoestima. Me quiso llevar la cajera. Me quiso llevar. Sí, sí. Ah, mirá. Al carajo de los outlets. Bueno. El supermercados está. Muy bueno, muy bueno. Atención, porque normalmente a veces la fecha de vencimiento de algunos de los productos está allá, ¿eh? Ah. Ojo. A mirar la fecha de vencimiento, ¿eh? Así pasaba Ramírez. Ojo, ay, píojo. Así pasaba Ramírez. Ahí está, mirá. Ahí está, encentado. Así pasaba Ramírez. Ahí estoy encentado con una luz. Estaba encentado con una luz porque no se lo vi. Dios mío. Claro, te viene con la oferta de las linternas, mi vida. Y bueno. Bueno. En un ratito vamos a hablar de deportes, Hugo Nelson. ¿Podemos ir a...? Sí, sí, por favor. Pero adelanteme el tema, ¿eh? No, fútbol, fútbol. Adelanteme el tema, por favor. El triunfo de Argentina, el primero de los Juegos Olímpicos, ganó un partido muy difícil donde no jugó bien, pero el resultado es lo más importante. Ganó 2 a 1 frente a Argelia. Ah, mire usted. ¿A quién? O sea, que repuntamos un poquito. ¿Eh? Sí, ¿vieron el gimnasta que se rompió la pierna? Ah, lo vimos en vivo. No lo vi. Qué suerte que no lo vi y no lo quiero ver tampoco. Me impresiona mucho cuando la gente se lastima. Pobre muchacho. Yo lo vi en vivo. Fue el sábado a las 3 y 40 de la tarde. Impresionante. Estábamos acá en Chabameciando. Un Chabameciero lo vio por el monitor. Ajá. Cayó la bola. ¿En serio? Sí. Ah, mirá. No, a mí me hace mucho mal ver cuando se lastima a la gente. ¿Usted le creyó a Ramírez? ¿Eh? ¿Le creyó a Ramírez que se cayó el Chabameciano? Y sí, porque a mí me pasaría lo mismo. Bueno. Pero qué bárbaro. Bueno, ¿saben qué? Me enojé. Dejamos el panel un ratito. Nos organizamos reunión de producción en la pausa. Vamos a pasear mejor. Nos vamos al interior de la provincia. Ah, no, venimos acá. Hasta la de prensa de la Casa de Gobierno. Así que, señores, vamos a escuchar atentamente esta información. El señor Gómez se va de la prisión y luego del trabajo del servicio, de los agentes del servicio penitenciario, en un cruce de armas de fuego, en el cual el ciudadano Gómez cae en un monte que está a 100 metros del servicio penitenciario, se lo lleva hasta el hospital de la ciudad de Resistencia, donde fallece dentro del hospital. Para informarle a todos ustedes que este evadido es el ciudadano que en su momento se había evadido de la prisión de la localidad de Saez Peña por el tan mencionado, resonado caso Menocchio Gómez, del tema de Roceo y su nuera que habían perdido la vida. Y este ciudadano tenía condena perpetua. Vamos a colaborar con la justicia en toda la investigación que está planteando y está trabajando la fiscal Escarpín. En definitiva, lo que queremos manifestar a toda la ciudadanía del Chaco, porque hubo diversas informaciones que hubo más evadido, esto no es así, no hay personal tampoco, agentes del servicio penitenciario, que estén heridos. Lo que nosotros, y no podemos obviamente manifestar para no entorpecer a la justicia, lo que contatamos que el señor Gómez tenía un tiro en un glúteo y un tiro en la 100 que marca claramente que son dos armas distintas, la que él tenía en el momento de la evasión era un arma calibre 22. Así que bueno, todos los hechos están en manos de la justicia, vamos a colaborar y vamos a ser inflexibles dentro del servicio penitenciario para determinar realmente cómo ingresó el arma al servicio penitenciario. Si tienen alguna... Ministro, ¿qué tipo de antecedentes tenía Gómez? Bueno, los antecedentes es lo que acabo de mencionar. Esta persona estaba con condena firme, perpetua, por el caso Roceo y de la señora que había aparecido muerto en la localidad de Castelli, ustedes se acuerdan, hace muchísimo tiempo, se había evadido de la alcaidía de la localidad de Saiz Peña, luego se lo recapturó en la zona de Entre Ríos y en definitiva lo volvió a intentar el día sábado cuando se produjeron los hechos. Ministro, buen día. Sí, buen día. En referencia a este tema, ¿cómo avanza la investigación en cuanto al ingreso del arma? Si estos hechos son comunes dentro del complejo penitenciario. Y otra pregunta para Jorge Ibarrola, ¿cómo era la conducta de Gómez? Y la convivencia no solamente con efectivos penitenciarios, sino también la convivencia con otros presos. Primero le contesto, el alojado Gómez estaba alojado en forma solitaria, no tenía contacto con los demás internos del servicio penitenciario. Precisamente un hombre de un gran poderío económico no se le permitía tener contacto con los distintos internos del servicio. Quiero aclarar también que el servicio penitenciario, dentro del servicio penitenciario, no están habilitados para el uso de armamentos. Y en realidad cuando él logra ganar la calle, los agentes del servicio penitenciario, en la sala de armas, sí toman las armas para recapturarlo a Gómez. Aquí corresponda, me gustaría una aclaración con respecto a la participación o no de la policía rural en el hecho dado que fuentes judiciales contradicen la versión oficial de que habría tomado participación. Mire, el servicio penitenciario, cuando Gómez escapa, en realidad todo el servicio penitenciario en alerta, sale a recorrer la zona para poder apresarlo. La policía en un hecho, digamos, la rural venía de recorrida, pero el hecho puntual está en manos de la justicia y también el hecho puntual es que así como se lo ha apresado porque él ingresó al hospital con vida, nosotros dejamos en manos de la justicia para que realmente determine todas estas cuestiones. Ministro, para tratar de recapturar a Gómez, ¿cuántos disparos se produjeron en ese momento? En realidad, lo que nosotros contratamos es que tiene dos disparos. Está, como lo mencioné al principio, uno en un glúteo de un calibre y otro en la cien de otro calibre que nosotros creemos que es del arma que él tenía en su poder. Esto también hay que aclararlo, es una persona que ya cuando fue recapturado en una oportunidad, él intentó suicidarse. Pero vuelvo a reiterar, esto está en manos de la justicia, vamos a colaborar con la justicia, vamos a ser inflexibles para dentro del servicio penitenciario para determinar cómo ingresó el arma. Y en este caso, el Ministerio de Gobierno va a facilitarle cámaras y todo lo que sea necesario a la doctora Escarpín para que pueda llevar adelante la investigación. ¿Algún herido por parte de la seguridad? Como lo dije al principio, no hay ningún herido de parte de los agentes del servicio penitenciario y en realidad han cumplido con la ley en el marco de circunscribirnos adentro del servicio penitenciario y fuera del servicio penitenciario sí, obviamente que pueden usar armas porque en definitiva el alojado salió con un arma e hizo disparos de fuego. Ministro, la justicia evalúa como hipótesis la posibilidad de que el ingreso del arma se dé por parte de la esposa de Gómez. Usted decía, nosotros vamos a ser inflexibles en cuanto a la investigación. ¿Se evalúan sanciones cuando la cuestión ya esté definida en cuanto a quienes hayan participado de la requisa en el caso de confirmarse este hecho? Esto quiero ser muy claro y muy contundente. Entonces, el Ministerio de Gobierno, toda aquel agente que abrazó la carrera del servicio penitenciario sabe a lo que le corresponde hacer y lo que no le corresponde hacer. ¿Correcto? Así como hemos dado muestra de otros hechos en el servicio penitenciario donde fuimos inflexibles en este sentido, también lo vamos a hacer. Entonces, claramente, cada agente que abraza la carrera del servicio penitenciario sabe por qué lo hace y sabe a qué atenerse. En el marco de la ley vamos a permitir absolutamente todo. Fuera de la ley, los hombres que utilicen ese camino no estarán en el servicio penitenciario. ¿Se tiene conocimiento de que alguien lo esperaba afuera para completar la fuga? En absoluto. La verdad que una de las hipótesis que se podría haber evaluado, pero en definitiva está en manos de la justicia y nosotros vamos a ser colaboradores de la justicia, vamos a transmitirle la tranquilidad al pueblo chaqueño, a la ciudadanía de resistencia. No hay otros evadidos, no hay también para los familiares de los agentes, no hay ningún herido del servicio penitenciario. Y en definitiva, más allá de que se haya evadido, era un hombre de características que ya todos conocíamos, cómo se vino manejando en toda su trayectoria fuera de la Alcaidía, dentro de la Alcaidía, con la evasión, y obviamente con la última evasión del día sábado. Ministro, teniendo en cuenta los antecedentes de Gómez, ¿por qué la Alcaidía y no una cárcel de máxima seguridad como la U7 teniendo en cuenta la condena y el antecedente de la fuga en la Alcaidía de Sáenz Peña? Mire, cuando él se escapó, se evadió, perdón, de la Alcaidía de Sáenz Peña, se lo trajo a la ciudad de resistencia y vuelvo a reiterar, estaba alojado en un pabellón absolutamente solo. ¿Algún más que le dar? Había una pregunta que le hicieron al comisario Ibarrola. Sí, si me puede reiterar la pregunta. No, la mía, ¿cómo era la convivencia? ¿Cómo era la convivencia? Pero ya lo respondió el Ministro. ¿Cómo era la convivencia? En este caso el trato con los agentes penitenciarios, ya que estaba aislado. Bueno, nosotros tenemos un sistema de control a través de las cámaras porque el trato tiene que ser vigilado a las 24 horas. Ya se dispuso en su oportunidad, aislado del resto de la población carcelaria. Sí, en realidad también donde él se encontraba alojado se encontraron tres cartas que obviamente vamos a mantener el secreto del sumario y esas cartas están en manos de la fiscal. Por eso, volver a reiterar, el Ministerio de Gobierno va a colaborar en un todo con la justicia, llevarle tranquilidad a los agentes del servicio penitenciario, a sus familiares, también la tranquilidad a los que están detenidos. Y en referencia a lo que dictamine la justicia, nosotros vamos a seguir colaborando y vamos a esperar las definiciones de esta cuestión y mencionar que vamos a ser inflexibles en la búsqueda del ingreso del arma. Tenemos varias hipótesis, como ustedes calculan, pero vamos a ser lo suficientemente respetuosos y ordenados en que la fiscal termine la investigación y poder dar a conocer todos los hechos. Así que agradecer, llevarle la tranquilidad a todos y decirles que los hombres del servicio penitenciario, los agentes del servicio penitenciario, han actuado dentro de la ley. Y todos los agentes del servicio penitenciario, dentro del perímetro, no han usado ningún armamento. Afuera del perímetro, tal cual lo marca la ley, ellos han hecho uso de las armas. Si no hay otra pregunta, les agradecemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Invitamos a los colegas a que participen... Bueno, allí escuchábamos las declaraciones de Juan José Vergia, ministro de Gobierno de la provincia del Chaco, refiriéndose a este resonante caso ocurrido durante el fin de semana, el fallecimiento de Gómez, uno de los condenados en el caso de la muerte de Manuel Roceo. Vamos a establecer una brevísima pausa, te vamos a mantener también informado el resto de las horas hasta el mediodía. Acá en el Magazine de las Mañanas de Chaco Televisión, ya sabéis, envíanos tu mensaje, tu WhatsApp, y gracias, gracias a la Posada del Artista. ¡Qué rico desayuno, chicos! ¡Impresionante! Vamos a seguir desayunando, gracias a la Posada del Artista, aquí en la Ciudad de Resistencia. ¡Ya venimos!